Para Pisces, fíjate, sale la rueda de la fortuna en el amor, todo lo que tenías planificado, todo lo que quieres hacer y esos pasos de ir con la mano de la pareja o con alguien que está empezando a llegar en tu vida, está muy bien, tienes la rueda de la fortuna aspectada a tu favor, bien aspectada y si eres del signo de Pisces, dice arriesgate, vete adelante, haz los sueños realidad, haz inversiones con la pareja, entrégate, amar a esa persona por completo porque además hoy va a ser un día como bastante activo para esas cenas o esos encuentros románticos para los pisianos, fíjate que también sale una buena carta en la prosperidad, me gusta mucho para Pisces, la rueda de la fortuna, la sota de oros, tienen hasta suerte, si quieres entrar en alguna rifa, algún premio, algún concurso, es el momento perfecto y me dicen hoy es el día donde alquilas, compras, haces una transacción sumamente importante y todo eso sale bastante bien, si se trata de salud hay que tener un poquito de cuidado con la ansiedad y es que cuando se comienza a mover la rueda de la fortuna y todo se da a la vez, viene a moverse de una manera positiva y estamos ansiosos y rápidos, pero no es nada malo, es simplemente la emoción de cada una de las cosas positivas que vienen para ti Pisciano.